Novena a San Jorge Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrisión Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme, y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración para todos los días Oh Dios de todo consuelo, y fuente verdadera de paz y felicidad, que conoces todas nuestras flaquezas y necesidades. Te rogamos por intercesión del bienaventurado mártir San Jorge, que nos concedas la gracia de vivir siempre en amistad contigo y con nuestros hermanos, y que nos protejas de todo mal. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Primer día San Jorge, tú que representas el valor y la fuerza de la fe, intercede por nosotros para que Dios nos dé la fuerza necesaria para no desfallecer ante las dificultades y tentaciones que nos acechan. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a San Jorge San Jorge, guerrero valeroso, que defendiste a la princesa de la Capadocia, al abatir con tu lanza al feroz dragón. Te solicito humildemente que vengas en mi auxilio, y me protejas de las acechanzas del demonio, los peligros, las dificultades y las aflicciones. Cobíjame bajo tu manto, poderoso santo, escóndeme de mis enemigos, de mis perseguidores, de las envidias, magias, hechizos y maleficios. Protegido con tu manto, caminaré a través de los mares y la tierra, noche y día, mes a mes, año tras año, y mis enemigos no me verán, no me oirán, no me seguirán. Bajo tu protección no caeré, no me perderé, no sangraré. Igual que nuestro Dios Salvador, estuvo nueve meses protegido en el vientre de la Virgen María, así yo estaré protegido bajo tu manto, teniéndote delante de mí, armado con tu lanza y tu escudo. Amén. Oración final San Jorge, vengo a ti para pedir tu protección. Dirige tu mirada hacia mí, tú que siempre ayudas y consuelas a quien te invoca. Tengo gran confianza que orar no será en vano. Haz que mi súplica llegue al Señor, y a través de tu intercesión, bendigas mi familia y mi trabajo. Manténme alejado de los peligros del cuerpo y alma, y que en la hora del dolor, logre permanecer firme en la fe. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.